De noche no duerme bien Y a la mañana te activo Tendrán ganas de morder De más y más Las ganitas de comer Te las quitas conmigo Venga y te lo vamos a hacer Como canibales Como canibales Como canibales Como canibales Como animales vamos a meter Oye bebé yo te quiero comer De primer plato me va a apetecer Toda tu boquita mojada en romiel Así que dime cómo puedo enamorarte Para tu postre poder tomarme Una bella que era interesante que yo te veo mejor que Así que dime cómo puedo enamorarte Para tu postre poder tomarme Una bella que era interesante que yo te veo mejor que De noche no duerme bien De noche no duerme bien Y a la mañana te activo Tendrán ganas de morder Como canibales Como canibales Como canibales Como canibales Como canibales Como animales vamos a meter Oye bebé yo te quiero comer Oye bebé yo te quiero comer De primer plato me va a apetecer Toda tu boquita mojada en romiel Así que dime cómo puedo enamorarte Para tu postre poder tomarme Una bella que era interesante que yo te veo mejor que Como animales Así que dime cómo puedo enamorarte Para tu postre poder tomarme Como canibales Una bella que era interesante que yo te veo mejor que Como animales Como canibales Como canibales Como canibales Como canibales Como canibales Gracias.